Podemos acercarnos mucho. Alejandra Jaramillo va a empezar a cocinar. Chicos, creo que nos toca una rodajita de jamón a cada uno. Pero, pero... Tengan paciencia, tengan... ¿Por qué siempre me quieres hacer eso? Porque veo, son las... ¿Por qué? ¿Por qué me quieres hacer trastornilla? Mira, te cuento algo. Tropezar. Ahora en contacto arranca once y media. Ya me tropecé contigo. No, mentira. No, mentira. ¡Ay! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Eso! ¡Chicos! 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 ¡Es un chiste! Pero, pero estamos hablando de que tenemos que entretenernos, de que la vida es bella, de que hay que sonreír. Oye, Ale, eso es como cuando te dicen con la misma piedra no me vuelvo a tropezar. Pero... ¡Pírala mejor! ¡Pírala! ¡Arrángala de ti! ¡Ya tiene su amor! ¡Pírala mejor! ¡Pírala! ¡Arrángala! ¡Pírala mejor! ¡Pírala! ¡Arrángala de ti!